El gobierno de Juan Manuel Santos ordenó la compra de 40.000 hectáreas de tierra para los indígenas del Cauca sin tener apropiación presupuestal y comprometiendo parte de los recursos de quien fuera su sucesor. Un documento firmado por el entonces ministro de Agricultura Aurelio Uragorri explica detalladamente el acuerdo exclusivo Redman Noticias. Este es el documento denominado Nuevo Acuerdo Operativo Parcial a través del cual el gobierno se compromete a la dotación de 40.000 hectáreas de tierras a las comunidades adscritas al Consejo Indígena Regional del Cauca. Las mismas que hoy protagonizan un bloqueo de la vía panamericana y violentos disturbios en la zona. Fue firmado el 10 de octubre de 2014 por el entonces ministro de Agricultura Aurelio Uragorri y el director de INCODER, Rey Ariel Borbón. Justificado en la deuda histórica del Estado con los indígenas, en la seguridad alimentaria y en la necesidad de obedecer varias sentencias de la Corte Constitucional, el gobierno acuerda con los líderes de las comunidades la compra de 40.000 hectáreas sin tener el presupuesto listo y comprometiendo vigencias futuras. El documento es claro. Estos recursos se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Decreto 111 de 1996. Se tendrá en cuenta las previsiones del marco de gasto de mediano plazo, Plan Nacional de Desarrollo y las sucesivas leyes anuales de presupuesto. El documento también explica el cronograma de cómo año por año se realizará la compra progresiva de 10.000 hectáreas de tierra durante 2015, 2016, 2017 y 2018, inclusive después de que Santos abandonaría el poder. Para el año 2018, presentación de ofertas en el primer trimestre de 2017. Continuidad Agenda 2017, 10.000 hectáreas. Otro de los apartes llamativos del documento reseña que la compra de 40.000 hectáreas se conviene a pesar de que el gobierno tiene certeza de que los indígenas están ocupando una superficie aún mayor de tierra sin legalizar. Es importante resaltar que en el Fondo Nacional Agrario se encuentran aproximadamente 44.000 hectáreas sin legalizar, pero que vienen siendo usufructuadas por las comunidades indígenas del Departamento del Cauca, en su gran mayoría pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Cauca. El documento se finiquitó sin las firmas de los representantes del Ministerio de Hacienda ni del Departamento Nacional de Planeación.